Música Soy Fanny Vargas, interpreto a Catalina Cavalieri y un Ben Ticelli Mi nombre es Douglas Cubero y voy a interpretar el papel del varón Von Zweiten Mi nombre es Fernando Montero, interpreto al emperador Josef Mi nombre es Manuel Manolo Ruiz y yo interpreto a Rosenberg Hola, soy Noelia Campos y voy a interpretar el papel de Constanza Mi nombre es Javier Montenegro Morales e interpreto a Mozart en la obra Amadeus Música Música